Bueno, seguimos con Martín Lustó. Tal vez se parece un poco a Hernán Cassiari, ¿no? Tengo un parecido. Tiene un aire. ¿Sabés que le sacaste un parecido? Es verdad. Tiene un aire. Tiene un aire. Bueno. Todos tenemos algún parecido, creo, ¿no? Es talentoso como Cassiari, además. Es talentoso como Cassiari. Cuando hay 7.000 millones de personas, alguno te tiene que parecer. Cuando hay tantas canciones, siempre hay alguna que se parece. Exactamente. Estamos con Martín Lustó. Te quiero hacer una pregunta más de... De la intimidad, antes de... Nada de la intimidad, pero si no de... Por fuera un poquito de lo más lógico. Después vamos a seguir con la política. Hace un ratito nombrabas a tu familia, que fueron allá a Lugano a un evento. ¿Cómo se coordina la vida política y sobre todo en campaña con la familia? Porque obviamente te demanda un montón. ¿Cómo lo llevas? Arranco por esta anécdota. Cuando yo hice la primera campaña en 2013, Gaspar recién había nacido, tenía cuatro meses. Yo le avisé a Carla. Mirá que esto va a tener mucha intensidad. Por ahí voy a llegar tarde. Y en un momento me dijo, esto es intenso, vas a ver cuando llego una tira. Y es verdad. De verdad, la tira son 10 horas por día y después cuando vuelves a tu casa tenés que estudiar y el siguiente tenés que volver a arrancar. Entonces, estamos los dos acostumbrados... ¿Cómo se maneja dentro eso? ¿Qué pesa más, la tira o la campaña? Porque ella te puede decir, yo tengo una tira, voy a una campaña, pero ahora hice una película. Tuvimos suerte, tuvimos suerte hasta este año. El año en que a mí me tocaba hacer campaña, ella no hacía tira y viceversa. Pero porque se dio. Claro. Se dio. Casualidad. Este año, yo estoy haciendo campaña, ella está haciendo el Eternauta. Y antes hizo la película con Dolores Fonsi, Blondi. Sí. Y un poquito antes terminó de grabar la segunda temporada de Terapia Alternativa, así que hizo mucho trabajo. Abuelas, niñera, todo para... Sí, abuelas. Tenemos una sola, que es la mamá de Carla, porque la mía falleció hace 15 años. Y abuelo, el papá de Carla, no puede cuidar porque tuvo una CV. Mi papá tiene 89. Estuvo ahora en mi casa viviendo unos días, pero tampoco está para cuidar a Gaspar. Pero nos arreglamos. Tengo... Mi hermano tiene cinco hijos. Yo tengo cinco... Tengo un sobrino más chico del lado... Más chico que Gaspar del lado de mi hermana, pero después tengo cinco sobrinos. Mi hermano se casó más temprano y es más grande. Entonces, ahora viene Belén, que es una de mis sobrinas, a cuidarlo a Gaspar, cuando no podemos estar a la noche o a la tarde, a esta hora, por ejemplo. Yo no sé ahora si Carla está en casa o si está mi sobrina. Pero eso. Y después, tratamos al revés y esto es algo que... No es fácil a veces porque hay una demanda. Yo cuando... Cuando voy a la calle, todo el mundo me dice, tu mujer, tu mujer, tu mujer. Claro. Nosotros hacemos un esfuerzo consciente para no mezclar las cosas. Por eso es que cuando vamos a Piedra Buena es una actividad... Sí, privada. Privada. No sé llamarlo privada porque filman y todo, pero es una actividad en que ella me acompaña porque tenemos especial onda con el lugar, con Luciano que está a cargo del lugar y con todos los chicos de ahí, con Allende, Lucas, bueno, todos. pero en general tratamos de no mezclar y a veces es al revés. Cualquier asesor de campaña me diría a mí Carla, 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 Carla. Yo digo que hay cosas que no tienen precio. ¿Te vota Carla? No, pero en serio... ¿Vos crees que te votaría a Carla si no fuera...? No, hay cosas que no tienen precio. Ella tiene un ámbito que es el artístico y yo trato de no invadirlo y por eso no contaminar las cosas. Y después hay otra cosa que todo el mundo hace que yo tengo mis dudas. Ahora, si querés, que Gaspar tiene 10 me hace reflexionar un poco porque veo su reacción, pero... Ustedes no van a ver cara de mi hijo en ningún lugar. No. Y nosotros no es que mostramos para hacer porque queda lindo, porque muestra la intimidad del candidato. Y ahora empieza una etapa en donde lo estamos revisando, lo estoy revisando porque él elige. Él elige, puede decir, ¿por qué yo no? Totalmente. Entonces, ¿por qué es que...? Entonces, antes era para preservarlo, ahora mi aproximación, mi primera inclinación es hacer lo mismo, pero él ya no lo percibe igual. Entonces, me obliga a mí a... Bueno, ahora ve tu cara, salió a la cartelería, todo... Sí, el otro día me mandó un video que lo muestro acá, no sé, ustedes no lo van a ver, no tengo un video que había una panchera, un stand, y entonces se grabó a sí mismo haciendo caras porque tiene el gen de la madre. ¿Y en el colegio le preguntan? ¿O los compañeros? ¿O todavía no son muy chicos? No, empiezan a preguntar, sí, empiezan a preguntar. Se producen conversaciones graciosas, igual, porque los 10 es, ¿viste? para ellos es mucho si salís en televisión, por ejemplo, mi sobrino, mi hijo tiene 10, Gaspar tiene 10, mi sobrino, Vicente tiene 8, y el otro día estábamos con mi hermana y lo escucho decir, mi hermana se reía, dice, no mentir, no robar, trabajar. ¿Por qué? Porque cuando juega a la computadora le aparecía el spot de manes. Claro, sí, sí. Entonces, está así, está comiendo, dice, no mentir, no robar, trabajar. Ya no le va a aparecer más. Ya no le va a aparecer más, claro, claro. No, bueno, pero los chicos lo viven muy distinto. la programática anduvo bien. Claro, viven lo que les parece en el teléfono, lo que aparece en la tele, eso les llama la atención. Igual, viste que antes había un tema, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Gaspar era muy chiquito, un día, Carla fue justo para hacerme el programa de Mirta Legrán y yo estaba solo con Gaspar era muy chiquito, muy chiquito, y le dije, vení que la vamos a ver a mamá y la vio en la tele y se puso a llorar, viste. Y yo estoy todo el tiempo como la generación anterior de, che, yo no quiero que él vea, pero al final, hoy, producto de cómo son las redes, todo el mundo está en los, no estás en la tele, pero estás en el teléfono, estás en un Instagram, estás en un TikTok, los chicos se exponen, están subiendo todo el tiempo cosas, entonces, eso de, che, ojo, porque esto distorsiona la realidad, ver que alguien está en la tele no es como cuando había cuatro canales de televisión, viste, hoy está, es hiper presente y por eso también, como decía, la edad y esas circunstancias nos obligan un poquito a revisar, por motivos familiares, por motivos del bienestar de él, pero siempre me han preguntado por qué no, por qué no, dije, porque, suena un poco chapado a la antigua, pero, yo no uso a la gente, y mucho menos, mi hijo, para hacer campaña, para mostrarla, porque queda bien, porque te haces mostrar, o ver humano, me chupo, perdón, me chupan huevo, la verdad. A ver, te quiero llevar un poquito a la campaña, y por ahí un poco también a la campaña nacional, ¿cómo estás viendo la interna, sobre todo, entre la red y Patricia Bullrich, que tuvo algunos momentos de tensión, ahora pareciera que está un poco normalizado, pero, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que fue todo un proceso muy tenso, todo el proceso muy tenso, desde hace un año y medio, porque el proceso de instalación, a mí me parece que las PASO, hay unos que nunca usaron las PASO, no se dan cuenta de lo que son las PASO, yo usé las PASO en el 2013, estaba Lilita, Gilavedra, Pinozolana, Pratgay, y vos te das cuenta que, obviamente, tenés diferencias, pero no tenés que tensar todo a un punto, no tenés que enfatizar una diferencia que en el fondo es no tan sustancial o por lo menos que no es tan grande como la que tenés con el otro lado, porque si no al día siguiente quedan heridos y es muy difícil trabajar. Entonces, yo creo que eso recién los que nunca usaron las PASO lo están entendiendo ahora, que ven que van a competir y que después la gente no sabe, las listas quedan mezcladas, tienen que seguir trabajando, si gobernás, tienen que gobernar juntos, y durante todo el tiempo previo fue un proceso de instalación, y el proceso de instalación, sí, cada uno afianzaba, afirmaba mucho su identidad confrontando con el otro y creo que eso no le hizo bien al espacio, que el PRO tiene que revisar, tiene que revisar cómo dirime institucionalmente las cosas. Sus internas, porque hasta ahora lo que han hecho es dirimirla en la tele. Y Martín, y hay un expresidente en esa interna, Mauricio Macri, ¿cómo crees que jugó en esa tensión? Yo creo que él tiene una responsabilidad no menor en la tensión del PRO hacia adentro, sí. ¿Te sorprendió lo de Massa? Que termine siendo el candidato del oficialismo. Me sorprendió el modo, yo no pensé que iba a terminar ahí, pero además una vez que se anunció a Guadalpedro, pensé que iba a ser Guadalpedro, porque nunca había una cosa igual. Se anunció solo igual a Guadalpedro. Sí, bueno, pero hay toda una producción detrás y todo. Una vez que salió eso, pensé que iba a ser así. Entonces me sorprendió a la noche esa del cierre que de golpe apareciera otra fórmula. De hecho, por ahí me equivoco, pero había leído que Rossi estuvo más sorprendido que yo. Sí, sí, sí. Le dijeron más de vice. ¿Más te molesta que el radicalismo no tenga un candidato presidencial? La verdad, no. No. ¿Por qué? Me encantaría que hubiera un candidato radical, pero siempre le digo al radicalismo los espacios no se reclaman, se ganan. ¿No? El radicalismo es el furgón de cola o el radicalismo se quiere sentar en el asiento del conductor y de la compañía. Bueno, sacá el registro y comparte un auto, ¿qué querés que te diga? Y los lugares se ganan con voz, con voto o con gestión. Y lo más importante para mí es que para incidir en el rumbo del gobierno no es que solamente un espacio político decide el rumbo del gobierno si el presidente es su espacio. No, yo creo en las coaliciones, creo en un Junto por el Cambio, creo en un Junto por el Cambio que además, no sé cómo llamarlo, es más de amplitud política para hacer transformaciones que perduren y me parece que la manera de incidir es tener peso político. Entonces, si vos tenés cinco gobernadores, si vos tenés cuatrocientos intendentes, si vos tenés ideas, si vos tenés capacidad de gestión, si vos tenés cuadros que pueden llamar a ser llamados a gestionar en lo nacional, si tenés senadores y diputados, no tengo ninguna duda de que vas a incidir en la gestión, independientemente de quién sea el presidente, porque sos imprescindible para llevar las cosas adelante. Nosotros en Evolución hicimos ese trabajo dentro del radicalismo, por eso el candidato que casi gana la pampa es de Evolución, candidato en Córdoba a ser presidente de nuestro bloque, Maxi Pujaro, que yo creo que va a ganar la interna en Santa Fe, la pasa en Santa Fe, es referente a nuestro espacio en esa provincia, eso, nosotros construimos volumen de aquellos que creemos que tiene que haber una renovación y un modo de gestión y siempre digo lo mismo, de aquellos que quieren ir al Estado a estar incómodos para que los ciudadanos estén más cómodos. Presidente, hablaste de gobierno de coalición, no fue algo que se dio mucho en el gobierno de Macri, crees que en caso de que gane la reta va a haber una coalición verdadera, no sé si repartirse ministerios a los Borgen, pero por ahí más diálogo, una mesa institucional. Sí, primero, Borgen es, los sistemas parlamentarios funcionan distinto, además las coaliciones se arman, se desarman y eso son negociaciones, yo creo que el radicalismo va a gobernar el doble de provincias de las que gobernó en el periodo anterior y que además el proceso fue distinto, porque ya las fórmulas fueron mezcladas y cada uno de los candidatos, en el caso de Patricia Bullrich y en el caso de Horacio, fueron a buscar radicalismo a fin que les aporta algo, no fueron a buscar un adorno, Morales no es un adorno, creo que todos lo tenemos claro. Hay un tema que obviamente que a los porteños, que está siempre en la agenda de los porteños que tiene que ver con los cortes de calles, con los piquetes, yo te escuché hablar en varias entrevistas de plantear una especie de, no digo de código, pero algo parecido, un código de convivencia que tenga algún tipo de sanción, no solo para los que cortan, sino para los que ayudan, digamos. La primera pregunta, primero si es posible, y la otra que está vinculada con esto, ¿en algún momento vos lo hablaste, digamos, porque vos sos parte hoy también del gobierno porteño de alguna manera, ¿lo hablaste con la RETA, ¿lo hablaste con quienes están hoy en la gestión? Sí, primero, las primeras provincias que hicieron eso, las dos únicas hasta ahora son Mendoza y Jujuy, entonces yo estoy en contacto siempre con Cornejo, antes con Rodi Suárez, o ahora también con Rodi Suárez, y con Gerardo, y veíamos cómo funcionaba esa primera idea de impongo sanciones y embargo cuentas, vos tenés que pedir permiso para las manifestaciones y transcurren dentro del código de convivencia, el momento que las rompes tenés un embargo de cuenta, si lesionás el espacio público ya entra el código penal, si cometés un hecho violento lo mismo, entonces ya hemos visto que eso funciona y eso es algo que yo he conversado dentro del gabinete, después por otro lado una de las cosas... ¿Por qué no te dieron pelota en el gabinete? No, pero bueno, es que no existe ese código, porque una de las cosas que tiene ese código es... Lo tiene que votar la legislatura, me imagino. Así, pero además es colgar las sanciones, que las sanciones sean administrativas y no judiciales, hoy ese código está, pero no con la potencia, existe el código, pero no tiene el volumen ni la potencia de las multas, las multas que eran desfasadas en el tiempo y son multas riesgos, son 5 mil pesos la multa, entonces al final no se implementa. En Mendoza ordenó mucho, en Jujuy una de las cosas que ayudó un montón es esto que vos mencionabas, que es un agregado adicional, que es que toda manifestación grande transcurre llevando gente a la manifestación. en la ciudad de Buenos Aires eso quiere decir unidades de transporte, pero también puede haber otra ayuda logística y aquel que haga eso y es corresponsable si la manifestación transcurre por afuera del código, entonces también pueden ser sujetos de sanciones, entre ellas, por ejemplo, quitarte la licencia para operar en la ciudad de Buenos Aires, entonces vas poniendo incentivos de distinto tipo para reducir el volumen, porque para mí lo más grave, hay veces que vas a tener una manifestación que es incontrolable, yo qué sé. 50.000, 60.000 personas. No, el mundial, así que no es olvidate, o cuando fue el 2001, pero hoy estamos viviendo una instalación de la cultura del piquete donde alguien corta la richeri porque le entraron a la casa y le robaron 2.600 dólares, entonces el problema es infinitamente más grande que lo que tenés que resolver y se transformó en una cultura. El piquete en definitiva también es la falla del Estado en dos dimensiones, no resuelve un problema a tiempo, la gente se harta del problema y se manifiesta, como la cultura del piquete avanzó se manifiesta de esa manera y después no sabe cómo hacer para preservar la circulación en el espacio público. Entonces, uno de los temas de que no haya chicos, entonces penalizar a quienes llevan a sus hijos a las manifestaciones o el problema de que transcurra por un lugar determinado y que haya sanciones a los que ayuden a que la manifestación transcurra es que también al reducir el volumen la policía puede garantizar que haya libre tránsito. Claro. Libre circulación. Martín, Rodríguez Larreta siempre habla de esto de ampliar... Perdón, es importante porque a mí, ¿por qué me gusta siempre digo por qué me gusta la radio? Porque lo importante con las cosas que decimos es que se profundicen las propuestas y nos pregunten. Por eso es que la concurrencia era importante para que no fuera una elección nacional y alguien colgado una boleta sino que debatamos los temas de la ciudad y que cuando alguien dice hay que hacer esto te diga cómo. A veces en la tele no existe este tiempo para explayarse. No, por eso nos gusta invitar y poder charlar un poquito más distendidos obviamente. Voy a preguntar, Rodríguez Larreta todo el tiempo habla de ampliar y buscar consenso si es presidente una idea que entiendo que vos estás obviamente que compartís. alguna vez Monzó me acuerdo de una entrevista dijo que él creía que para que haya acuerdos o para que se pueda digamos sancionar en el caso del Congreso leyes con otros tienen que conocerse los políticos. Monzó decía yo necesito saber Lustó sienta enfrente cómo piensa con quién vive qué, qué, qué digo ese ámbito de conocimiento existe hoy en la política y vos te podés tomar un café o ir a comer con Sergio Massa por ejemplo. Primero comparto comparto lo que dice Emilio primero yo creo que es clave eso que es clave lo de la ampliación creo que lo que dice Emilio es muy importante y le agregaría otra cosa la primera es no se puede llegar a acuerdos si debatís eslóganes ¿no? entonces la reforma laboral si vos pensás si vos te anclas en que la reforma laboral es sacarle derecho a los trabajadores yo me anclo que es sacarle el yugo a los que quieren crear empleo se acabó si yo te digo che mira las multas generan un problema un desincentivo a la hora de contratar y tenemos convenios de colectivo de trabajo que son no sé tiene 50 años entonces tienen posiciones adentro del convenio que ya están más por el cambio tecnológico entonces en la medida que vos bajás del nivel es más fácil ponerte de acuerdo y después tenés que entender de dónde viene el otro el otro tiene una mirada que es si fue electo para algo es legítima es igual de legítima que la tuya tendrá más o menos votos pero es legítima es una mirada distinta sobre un problema que es lo que pasa en la política la política transcurre mucho por los medios por twitter y en la cámara donde pero se perdió el ejercicio de encontrarse no hay ámbitos hoy no existen muchos de nosotros hacemos esos ámbitos ahora cuando tienen que ser escondidos ese es un problema no tiene que ser escondido por eso porque hay que tener el temple para sobreponerse a eso porque resulta que ahora si hablas con el otro sos un traidor que está con el otro lado no las ideas tienen enorme ventaja siempre digo con respecto a los virus que no se te contagian si no te gustan claro bueno estamos con Martín Lustó hemos tenido una charla larguísima y muy interesante pero antes de despedirte vos sabés que el programa se llama La Vaca Atada ahí me dice mi mujer que ya está en casa está muy bien ese es un gran dato antes de despedirte el programa se llama La Vaca Atada y a todos los entrevistados le preguntamos en qué momento sintieron que tenían La Vaca Atada o en todo caso que se les soltó La Vaca a ver voy a contar una anécdota para ahí me decís que boludo ahí tenía La Vaca Atada que bueno me han de estar en los ojos o sea acá yo me fui a vivir me fui a vivir a Londres cuando tenía 22 años con una beca y empecé a jugar fútbol en la liga de los domingos entonces me metí en un equipo inglés y primero empecé a jugar de cuatro yo acá jugaba de dos al rato dos rústico sí, tiempista claro me dice que tal es y simpático jugaba de cuatro después de dos pero después en el equipo me pasaron de cinco y después terminé jugando de diez imagínate lo que era el equipo yo jugaba de dos acá terminé jugando de diez y era un equipo que se llamaba Westway Wanderers que nada es los que deambulan de una zona de Westway y siempre habían jugado y siempre habían salido últimos y anteúltimos siempre últimos y anteúltimos terminó la primera vuelta la primera ronda y en el primer partido uno del otro lado dijo ¿cuál es el argentino? y dije ya está ya está espectacular saliste jugando con el pecho inflado ¿y cómo salieron eso esta mañana? terminamos segundo ah bueno bien bien gracias al argentino bueno Martín te agradecemos mucho por el tiempo y bueno estaremos en contacto a ver si en algún otro momento de la campaña te das otra vuelta ¿vale? seguramente será un gusto ha sido un gusto gracias gracias a ustedes